pueblo UNP, los señores alcaldes de Ábrego, Convención, La Playa y Bucaracica, quienes atendieron el llamado en el día de hoy y las autoridades, igualmente del municipio de Cúcuta, del señor Secretario de Gobierno. Entonces, se reitera en este Consejo de Seguridad el total compromiso y respaldo por parte del gobernador, a la Fuerza Pública, Policía y Ejército Nacional para seguir adelantando las acciones y estrategias que permitan seguir combatiendo a los gaos y al gao residual. Constitución de una mesa técnica de seguimiento y acompañamiento en materia de seguridad ciudadana para el proceso electoral de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Cúcuta y del departamento con ocasión de las elecciones que se realizarán en el mes de abril. Este punto específico es porque hay algunos requerimientos de parte de las agremiaciones y de las organizaciones de Juntas de Acción Comunal con ocasión del proceso electoral de Juntas de Acción Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria. Realización de una sesión de la Comisión Interinstitucional de Respuesta Rápida a las alertas tempranas para el seguimiento de la alerta temprana número 024 en el municipio de Ábrego y sesión del Comité Departamental de Mina Antipersonas. Fortalecimiento del Ejército Nacional en la región del Catatumbo con la presencia de 400 nuevos hombres, más para garantizar la seguridad ciudadana y el restablecimiento del orden público y combatir el micro y narcotráfico, especialmente se ha hecho un requerimiento para seguir fortaleciendo la presencia de la fuerza pública en el corredor vial que comunica a la provincia de Ocaña. Disposición de un puesto de mando unificado en el municipio de Ábrego para el control y seguimiento de los hechos que vienen ocurriendo en la provincia de Ocaña, que son de conocimiento de todos ustedes. La Procuraduría General de la Nación Norte de Santander insta a todas las instituciones y entidades del Estado, especialmente fuerza pública para fortalecer la seguridad en la región del Catatumbo, especialmente en lo relacionado con la alerta temprana 024 ya mencionada. El gobernador ha dispuesto lo necesario en temas de logística para la realización y socialización de la política pública de convivencia y seguridad ciudadana, evento que se realizará la próxima semana, día martes y miércoles en la ciudad de Cúcuta, con presencia de los señores alcaldes y comandantes de policía de todos los municipios. Nos acompañó en el día de hoy el doctor Juan Felipe Rodríguez, está por acá, se nos hizo. Juan Felipe Rodríguez es el gerente de Catatumbo Sostenible porque queremos insistir de manera especial que el gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, de todo su equipo de gobierno, ha diseñado esta estrategia de Catatumbo Sostenible con el objetivo de articular las acciones que han permitido y que permiten una presencia directa del Estado en la región del Catatumbo con inversiones en electrificación rural, en vías, con una presencia permanente en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de esta región y adicionalmente con las inversiones que se realizarán por parte del gobierno nacional y del gobierno departamental en materia de vías. Todo esto para lograr consolidar esa zona como una zona importante de desarrollo. Queremos reiterar que rechazamos los hechos que se han presentado en los últimos días en las carreteras y en las vías de nuestro departamento. Por eso nuestro acompañamiento a los señores alcaldes, a la Fuerza Pública, a la Policía Nacional en el abordaje de esta problemática. Vamos a seguir coordinando las acciones necesarias para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana a todos los nortes santandereanos. Esas son las conclusiones que se llegan en el desarrollo de este Consejo de Seguridad, que también son recogidas de los consejos de seguridad que desde las alcaldías municipales se vienen realizando. Hay un abordaje a la problemática del desplazamiento que ustedes conocen en el municipio de Bucaracica. De manera primaria está atendiendo el tema la alcaldía municipal, de una manera especial el señor alcalde que nos está acompañando. Nosotros vamos a entrar a respaldar y a coordinar con la alcaldía municipal de Bucaracica la atención de este personal. Ya hay personal médico de la ESE Norte atendiendo a la población que se encuentra allí y por parte de Ejército Nacional pues se han dado las orientaciones y las explicaciones necesarias frente a la protección de las personas y la Policía Nacional que se encuentran allí en el municipio de Bucaracica. Respecto al desminado, señor gobernador. Precisamente a eso me refería, a las orientaciones que ha dado el señor general Pinto frente al abordaje que tiene esta situación y a las condiciones que se tienen que dar previas para poder hacer este desminado en la región o en el sitio que ha sido evidenciado. ¿Cómo va a ser ese acompañamiento con las comunidades que se están viendo afectadas en estos momentos en el municipio de Bucaracica? Bueno, el acompañamiento como lo decía es un acompañamiento primario por parte de la alcaldía de atención humanitaria, por parte de personería, de los organismos también de seguridad que ya hacen presencia en la zona y entraremos como gobierno departamental a complementar la atención por parte de la gobernación en lo que está haciendo alcaldía municipal. ¿Algunos carros incinerados se fortalecerán a la seguridad de los ciudadanos? Esas son las conclusiones que hemos tocado en el día de hoy. El señor general Pinto nos ha dado una buena noticia y es el reforzamiento con más de 400 hombres en la región del Catatumbo y una de las decisiones que se toma en el día de hoy es reforzar la presencia en el corredor vial. Ustedes saben que nosotros estamos precisamente comprometidos no sólo como gobierno departamental con el apoyo del presidente Iván Duque y la fuerza pública a quien respaldamos en su accionar, en la fuerza pública, la policía nacional que es la que junto con nosotros debe garantizar el orden público, la seguridad y la convivencia en todo el territorio de norte de Santander. Señor gobernador, usted le ha pedido a la comunidad en general tener la confianza en las autoridades, en la fuerza pública. La garantía de un Estado de Derecho es precisamente que todos los ciudadanos y especialmente quienes ocupamos cargos públicos respaldemos a nuestro ejército, a nuestra policía en el desarrollo de esas estrategias de acompañamiento a las acciones que se definan de manera estratégica por parte de ellos y por eso en el día de hoy se ha llevado a cabo este Consejo de Seguridad. La responsabilidad pues es del conjunto de la sociedad, también del conjunto de las instituciones y en esta tarea coordinada de todos los actores en el territorio es que es la garantía de poder tener paz y convivencia.